Creo que estamos con bastante ánimo, hemos trabajado fuertemente, así que estamos muy contentos en principio por la continuidad de todo el proceso electoral y democrático y esperanzados, sí, sí, esperanzados con ser nuevamente reelectos en la conducción de la Facultad de Ciencias Sociales junto con Víctor Vargas. En la primera vuelta, bueno, fue muy estreñida estas elecciones, ¿cómo cree que se puede revertir los resultados? Bueno, sí, 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 estamos confiados en que los resultados los podemos revertir, para eso hemos trabajado mucho, hemos puesto todo nuestro empeño en difundir toda la actividad que se hizo en la Facultad, teniendo en cuenta que fue una época de pandemia donde fue un trabajo muy intenso con un contexto que no nos acompañaba, pero bueno, creemos y estamos seguros del trabajo que hicimos y estamos convencidos de que podemos continuar en la conducción de la Facultad. ¿Y con respecto a los candidatos a rectores, con un apoyo a alguno de los candidatos? Sí, sí, nosotros estamos apoyando al candidato, al arquitecto cocinero en esta segunda vuelta, pensamos que va a ser una elección muy reñida y la diferencia va a ser mínima, pero también estamos confiados en el apoyo y en el triunfo.